¿Qué te ha hecho cambiar de idea? Tienes razón. No eres exactamente como él. Veo a tu madre en ti. ¿Quieres darle a Mundus donde duela? Pues escucha, Mundus tiene un poder casi ilimitado, pero... Tiene una debilidad. ¿Una debilidad? Sí. Su amante, Lelith. Su debilidad es que la ama. ¿Mondus? ¿Amar? No, amigo mío. Pero hace poco que se ha convertido en la cosa más importante para él. Sí. Esto es lo que he visto. Lelith lleva a su hijo en su vientre, a su heredero. ¿Quieres herir a Mundus? Mata a Lelith. Mata al niño. Nada le hará más daño. Pero cuidado. La furia de Mundus no tiene límites. Miles de personas podrían morir. Buena caza, maestro. ¡Acajada! ¡Mata! ¡Acajada! ¡Mata! ¡Mata! ¡Lelith! ¡Mata! Bien, por fin atraigo tu atención. 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 Mejor, si él no estuviera... Te voy a cancelar, cabrón. ¿Eso crees? Yo no apostaría. ¡Escoria! No eres grande. No eres grande. Para ti. Eres pequeño. La información es brutal. ¡Suscríbete al canal! ¡Sigamos con ello! ¡Suscríbete al canal! Entre los 16 y los 17 años, se mintió en bandas urbanas, tráfico de drogas y es presunto culpable de más de una decena de homicidios. Y lo peor de todo, es que también era conocido por frecuentar los peores distritos de la ciudad y contagiar sin control todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Y no es eso lo mejor, Bob? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Última hora, Bob! ¡Estás despedido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!